Bienvenidos acá a un video más, hoy estamos en un lugar que el tío dijo, bueno David, yo estaba pensando y lo pensé mucho, pero hoy quiero hacerle la propiedad de la invitación a que pasemos a un comedor, y eso tío, ya terminamos nuestro trabajo, verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios, ya ahorita podemos disfrutar de un rico y sabroso almuerzo ya, eso tío. Pero yo casi que no me da mucha hambre, es que pasa que cuando el tío invita, dice que no le sientes sabor a la comida, dice que cuesta que le pasen la garganta. ¿Y por qué? Porque dice que padece una enfermedad que suena el pie, no, saben una cosa, pero dice que, pero dice que cuando alguien más le invita, dice que hasta más rico siente lo que le invitan, dice. Así, pues bueno, yo no sé, pero ustedes dos dicen eso, pero la cosa que yo les iba a decir eso, es esto, el tío lo siente amargo las cosas, dice, porque él lo va a pagar ahora. Sí, así que bendiciones a todo, a toda la familia que está acá con David, muchas bendiciones. Así es. Me sentimos, estoy muy contento de estar acá en el canal de David, unidos por Guate. Así es, a veces las personas que están por allá no me conocen, yo soy nuevo integrante aquí, trabajando en el canal de Pablo, pero si otras personas no me conocen, en el canal de David, yo me llamo Víctor Gabriel Chachas de la Cruz. Si hay otro, si hay otro, pero los morimos, si hay otro, si hay otro que, 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 no, los dejemos, porque el chiste es convivir, el chiste, el motivo, el motivo, el motivo, si así es, el motivo es convivir. Pero ahora, que raro que el tío los trajo a comer aquí, verdad. Sí, tío, la verdad es que está bien, se siente bien. Yo lo de mí, es caliente ahorita. ¿Lo sabe? Sí. No quiere morder a uno. Es que no miras que tiene la maña esa que cuando lo tocan, no quiere comer a la onda. Ya le está afectando el hambre. Tío, como fue que le dijeron por tu playera. David, yo te quiero estrenar con tu cortador de pelo, David. ¿Está bueno? ¿Te lo corto yo? ¿Ah? ¿Te lo corto yo? Ahí anda, ahí anda. Ahí anda, sí. Ah, pero no es este, pero tiene que usar este. ¿Ahorita es una bestia? ¿Tiene, es de batería? Ahí anda, en el carro, cargamos para conectar. Ah, pero... ¿Otro lado, porque aquí estamos en un comedor, no podemos poner el pelo? No, ahí, no, ahí se puede. Ah, mira, así se va fresco para las casitas. No, pero ahí, yo lo que les digo es que acá es un comedor, es un comedor, puede volar pelo en las caminas. No, porque lo vamos a hacer allá adentro. Lo que pasa es que ustedes quitar ya no quieren. Bien, van a ver, ¿quién me lo va a quitar? Yo. Yo sé quitar para David. No sé. Ya le dejé rapado una vez a David. Ah, pero rapado que no se viste. Pero yo sí, eso le digo que yo prendiendo estoy, no le digo que puedo. Ahora yo sí no, tío. Porque no puedo, porque lo puedo dejar todo feo y se va a ver más feo. ¡Más! Ok, por favor. Bueno, entonces, estamos en una cevichería. Una cevichería, miren esa moto. Sí, está bonita. Yo creo que está de venta, tío. Y de dos escapes. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay, sube ahí! Está de venta, tío. Entonces, la, 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 como le digo, el motivo de esto, de verdad, como les repito, el tío decía que quería convivir con nosotros, ya que pues, él le ha nacido de su corazón, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que como, este, siento que, yo, bueno, yo me siento, va, que tal vez me llegó mi vuelta, va, ustedes no me lo están cobrando, pero les dije yo, como el otro día, allá nos invitó, nos invitó, este, le vi allá unos sándwiches allá con donde, con Don Betón, va. La otra vez, pues, nos invitó, usted, ¿dónde fue? Allá donde íbamos, el camino para la leña, va, usted. Y la otra vez, bueno, nos invitó, nos invitó, este, Víctor, va, usted, que compró ahí los sándwiches y las, y las cocas, va, usted. Y bueno, dije yo, hoy es cuando, mi momento ha llegado. Sí. En el que va a soldar el risco. Le dije yo, le dije yo, le dije yo, a Day Paradavi aquí, hoy los quiero enojar, le dije yo. ¿Qué pasó, tío? Y le dije, pare aquí, en esa bichería, ahí ven en comida y, quiero que coman, le dije yo. Te pida lo que quieran, y yo, un gran langosto, langosto. Ay, como el langosto. Y le vi, dice que dos platos, dice que le va a pedir hoy, tío. Ah, pero así, pues, así. Sí, hijo. Ah, no, yo pensaba en doble porción. Bueno, así que, piden lo que quieran, que no se pasen de cinco quetzales. Ah, entonces no los vamos. Mejor no, mejor los vamos. y el va a invitar y saber quién va a pagar ay si lo mando yo voy a pagar completo gracias servicio completo digo usted servicio completo si le hace falta más en la pantita piden más y como dijo pidan lo que quieran que no pase 5 quetzales más pidamos un pedacito de carne de 5 quetzales pidimos otro pedacito de 5 de 5 todo lo que vale 5 ajá completamos llevamos un pedazo de esos de plata que está ahí que vale un rechal rechal de veras no sé pero ahorita ahorita es una hora donde nosotros cargamos una hambre si tremendo no hemos almorzado más que todo no hemos almorzado no pero ya estamos en el lugar exacto solo que ya le vamos a hacer a que estas lombricitas toman algo lo que pasa es que nos interesaba más el trabajo lo que estamos haciendo pero le damos gracias a Dios que ya terminamos ahora ya estamos desocupados ya estamos libres ajá ya estamos libres y ahora bueno yo estoy con la duda ustedes que tiempo me han invitado para uno en vivo y nunca se lo hacen ustedes no hemos podido es que viera que este día que pasó hubo vigilia y no pudimos tampoco yo le quiero decir hagámoslo hoy pero no puedo yo no puedo yo no puedo pero hay que hacerlo un día que tantemos que vamos a llegar temprano si es cierto hoy podemos es que yo tengo una actividad ahí me tocaba en la iglesia y yo soy el que y nosotros no tenemos nada hoy ni el impacto lo que pasa es que ustedes quieren ver al tío que le están quebrando ya los invito a la iglesia ahora y que? y esta tío? va bien va bien cumpleaños ah por eso ahí ah si? y por eso los están invitando aquí no lo que pasa es que a mi me dijeron que tenía privilegio de felicitar al cumpleañero como tengo una vocecita que jajaja puro los temerales cállate más 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 que el buque así que allá estaré en una fiesta espiritual donde voy a cantando cantando las alabanzas para Cristo y para Dios también para Cristo y para Dios también digo jajajaja y cantando que linda esta la mañana no así es entonces las personas que que dirán bueno ya ya no ya pasaron como 10 minutos casi no han traído la comida yo lo estoy preparando hasta donde puede ir para no sé si quieren para buscarlo ustedes para cuando llegue aquí para que vean que siempre estábamos la carne lo que pasa es que tío no lo ha ido a pagar y por eso no lo han venido a dejar es cierto la comida tío vaya a pagar y para que lo tengan a no aquí se paga hasta allá cuando uno termina de comer no porque tío van a pensar aquí se paga hasta cuando uno llega a su casa entonces jajajaja nos va a caer el agua primero en casa ya salió mucho calor ahí va a levantar más calor solamente si llueve recio ahí sí el día el día sábado andaba yo por aquí no de agua pero se que se movían los árboles tío no va a invitar a ir a la iglesia hoy entonces también no vamos como hay comida voy a llegar no importa de repente de repente es tocado por Dios y te queda Dios no si es cierto de repente ahí sí que yo lo puedo invitar porque va a haber comida pero tal vez Dios toca su corazón y de ahí para adelante para hacerte un gran predicador es cierto tío ya ves que la Biblia dice en San Lucas en San Lucas 1 capítulo 37 siente que para Dios no hay nada imposible usted puede tomar puede mujeriar puede tener malos vicios le puede gustar miren pero como ya ves que para Dios no hay nada imposible no pero no tiene vicio usted al menos tranquilo el vicio que tengo es la coca la coca ajá yo si tengo un vicio que no se me quita cuál es adivine ah ya se cuál es cuál es eh ha de meterse un palito aquí en el vicio de que? de comer? no de andar cuateando y se pulca así le dijo vaya como perrito es el vicio mío es de trabajar cuando yo no trabajo eso es veneno jajajaja eso no este es mi mayor vicio mío es trabajar cuando yo no trabajo bueno vamos a esperar y ahí les compartimos siempre ahí está muy bien